El grupo especializado de policía judicial encargado de resolver situaciones de violencia de género logró la captura por orden judicial del señor Víctor Alfonso Uribe Sajonero de 27 años de edad quien el pasado 2 de mayo en el barrio Arenal de Barranca Bermeja le causó varias heridas con arma blanca a su compañera sentimental. Comentarles que tras unos hechos de intolerancia del pasado 2 de mayo en el sector del barrio Arenal una pareja que partía con otros vecinos prácticamente después de haber terminado de compartir tras un estado de alicoramiento entran en unos temas de discusión. El compañero sentimental agrede con arma blanca a su compañero prácticamente haciéndole una tentativa de feminicidio. Una vez más la Policía Nacional demuestra la efectividad de la implementación de la Estrategia Integral de Protección y Atención a la Mujer. Este sujeto al ver que su compañera sentimental se encontraba herida emprende la vida. La Policía Nacional inmediatamente inicia unos despliegues, un plan cierre, un plan candado donde logramos dar con la captura posterior. Fue puesto a disposición. Sin embargo, hubo quedado la necesidad de abrir una investigación para sacar la orden de captura. Posteriormente este sujeto se tenía ubicado e identificado y en el sector del barrio del Parnaso fue judicializado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por tentativa de homicidio. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tentativa de feminicidio agravado donde un juez de la República de Colombia le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario.